El temporal que se debatió sobre la ciudad de Santa Fe en las últimas 24 horas trajo algunas consecuencias en el servicio de energía eléctrica. En la noche de ayer, antes de la medianoche, se realizaron algunos cortes preventivos por el fuerte viento que se había registrado a esa hora. A la madrugada ya se había normalizado la mayoría de todos los distribuidores de media tensión, estamos hablando del Gran Santa Fe. Durante esta mañana se estuvo trabajando en dos puntos, uno sobre la zona de Barrio Don Bosco, Calle Rizo y San Juan, hasta San Juan y Estanilado Ceballos, que había que realizar un trabajo sobre unas instalaciones de media tensión. Y el otro trabajo era sobre la Colonia Santa Fe, la línea que va hasta allá. Están trabajando y están finalizando en estos momentos una tarea sobre el distribuidor que alimenta todo lo que es Ruta 19 hasta Colonia Santa Fe. El principal inconveniente estuvo causado por la caída de árboles que afectaron el sistema de cableado. Hace instantes salió del servicio también una línea de la zona de Sargento Cabral, que van a estar reparándolo sobre el mediodía de hoy. Y lo que estamos recibiendo en el 0800 de la empresa, hasta esta hora de hacer la nota, alrededor de 300 reclamos. Están quedando alrededor de 120 reclamos que se van a atender a lo largo de la jornada. Así que la empresa, todo el personal que tiene de los distintos sectores de distribución, está trabajando para atender todas estas consecuencias, desde Sauce Viejo hasta la zona de Santa Rosa de Calchines.